¡Hola! ¡Más cositas gastadas! Nueva tanda de productos acabados, en esta ocasión creo que es el número 31 y comenzamos. Voy a ir un poquito deprisa porque algunos de los productos ya os lo he enseñado muchos otros productos terminados y no quiero cansaros y aburrir. Que esto me trae una pregunta a la cabeza y es que preferís que siga haciendo los productos terminados así o queréis que haga una pequeña selección y deje descansar un poquito los productos que repito tanto. No sé, comentadme algo por abajo en los comentarios para que podamos hacer el vídeo un poquito más al gusto de todo. Nuevamente hemos terminado un paquete de toallitas de bebé. En esta ocasión no hemos repetido porque hemos comprado un paquete de toallitas del líder, que siempre se las escucho hablar a Luchita y tenía nada de probarlas. Así que de momento hemos descansado con esta y hemos comprado de la otra. Ya os contaré el próximo producto terminado pero no descartamos repetir con esta porque siempre nos gusta. Como siempre he sido ya un poco cansina, los desodorantes que utilizamos en casa tanto a mi novio como yo y que os voy a decir, porque nos encanta. Volví a repetir con el frutti crece fuerte que yo sigo diciendo lo mismo que dije en el último vídeo de productos terminados. Yo no sé si es que ha terminado el tiempo de la caída de pelo o yo de momento noto que con este shampoo a mi el pelo se me cae muchísimo menos. No lo sé. De momento no he comprado otro porque como ya os he enseñado o os enseñaré, no sé si lo habré subido ya, el vídeo de Primor que he comprado otra gama de frutti para probar pero vamos, que pienso repetir con este porque ya os digo que quiero averiguar si es el shampoo o es la temporada o no lo sé. Pero a mi últimamente, desde que estuve utilizando este shampoo se me cae mucho menos el pelo. Un palmolive, sí, un palmolive como otras veces pero este no es de cuerpo, este es de cabeza, de pelo. Este lo compré en Andorra, es un frutti, un palmolive de manzana. La verdad es que no nos ha gustado igual que nos gusta el gel para cuerpo así que con este me parece a mi que no vamos a repetir. Os enseño geles, este lo hemos tenido en el baño, un gel bastante básico y bastante normal, es de hecho de mercado una que vale un euro, un euro y poco y bueno, muy muy normalito y nosotros de vez en cuando a lo mejor tenemos alguno diferente en la bañera que no sepa lo molir pero la verdad es que para un desafío si lo podemos comprar pero no es el habitual que tenemos como ya sabéis. Y este lo hemos acabado pero no concretamente de la bañera sino para rellenar el dispensador del jabón de lo que es el lavabo. Y bueno, no está mal para lo que es el uso de lavar las manos pues está bastante bien y trae bastante cantidad por un precio bastante económico así que no nos importaría repetir. Nuevamente un palmolive este lo compré también en Andorra este olor de momento no lo he encontrado por aquí y bueno, pues la verdad es que tiene un olor súper rico la verdad es que un olor a flores muy bueno el color del gel es lilita es bastante curioso y bueno, si vuelvo a Andorra que creo que volveré pronto me parece que sí, con esta sí repito. He terminado un perfume de Yodeima de 15ml este lo conseguí cuando Yodeima hace un tiempo atrás me entrabas en su página te registraba y tal y cual y te conseguía botecitos de estos gratuitamente. Y bueno, este es el nombre Sophisticate es el equivalente al de One de Dolce & Gabbana y sinceramente no va conmigo. Lo he gastado pero a mi chico le encanta le gusta muchísimo el olor pero a mí este tipo de de aromas de perfumes no van conmigo así que no repito ni con este ni con el original ni que no. He terminado esta crema de manos de aquí es de la marca Ciaja 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 como se diga y bueno, es de Leche de Cabra la verdad es que está bastante bien tengo otro bote incluso que me ha regalado mi mamá por Reyes y... y bueno, la verdad es que con esta crema tengo un... problemilla y es que noto que me hidrata pero... y me deja un... 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 no sé, me da la sensación como si fuese un poco engañosa, ¿no? aunque bueno es que no sé cómo explicarme siento que me hidrata pero noto que esa sensación en las manos es un poco un poco más exagerada de la hidratación que realmente te da no sé si a alguna le pasa si a alguna le pasa por favor que me deje abajo algo dicho porque... no sé si son paranoñas mías o... no lo sé pero bueno, en general la crema la verdad es que me gusta. Os enseño también el fijador de cejas de la marca Kiko que sinceramente no tengo ahora mismo ninguno de repuesto pero es que no entiendo por qué últimamente ponen las máscaras de Kiko de oferta y esto lo están dejando a un lado cuando hace un tiempo atrás lo ponían de oferta igual que las máscaras de pestañas no lo sé pero bueno cuando vea alguna oportunidad pues volveré a coger una porque la verdad es que desde que lo probé me gusta bastante. Hemos terminado esa mascarilla de aquí que la verdad es que ya hacía bastante tiempo que no usaba una y bueno pues nos la pusimos tanto mi chico como yo nos la pusimos dejamos que se secara y en lo que es la ducha pues ya nos fuimos masajeando y la verdad es que nos gustó porque nos dejó la piel bastante limpia y bastante lisita y bastante suave pero de momento no se repito porque tengo ahí mascarillas para parar si te treme. y por último os enseño este limpiador en mousse de aquí que es de la marca Bonté lo podéis encontrar tanto en supermercados día como en las tiendas Claret tenemos ya ganas de probar un limpiador en este tipo de formato y bueno como el de Kiko cuando fui a comprarlo ya se había acabado la oferta pues al final terminé comprando este y la verdad es que me llevo muy muy buena sensación de él la verdad es que tenía pensamiento de repetir con él pero como ya os he enseñado o os enseñaré porque no sé si lo habré subido en el vídeo de las compras de Primor he comprado actualmente este de aquí que como veis es mayor tamaño y bueno la verdad es que siendo más cantidad menos precio y la verdad es que la primera impresión que me ha llegado ha sido bastante buena pues de momento voy a seguir utilizando este y ya cuando lo termine pues ya veré si repito con uno o con otro pero vamos que de momento los dos me han gustado mucho y no me importaría repetir con ninguno de los dos pero lógicamente viendo que la calidad-precio de este pues compensa más pues creo que tiraría a comprar esto lógicamente pues de momento esto ha sido todo espero que os resulte de ayudar el vídeo si tenéis algún comentario sobre algún producto o coincidís conmigo o tenéis otra opinión contraria pues ya sabéis que abajo en los comentarios podéis dejarme dicho lo que queráis y bueno ya sabéis que podéis seguirme en todas las redes sociales y espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo hasta luego